¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay noticias sobre ese mundial de clubes que se va a disputar en febrero ese mundialito que sabes que tengo especial ganas, especialmente ganas de él por las declaraciones de Arturo Vidal tan polémicas y tan provocadoras y tan... bueno, me apetece la verdad es un campeonato que, bueno, era un poco sin más y ahora me apetece y por otro lado vamos a hablar de Bellingham porque hoy el sport, de forma otra vez random, absolutamente pues ha dicho que su fichaje puede costarle al Madrid más de 280 millones de euros Vamos a comenzarlo Bueno, pues empezando por la noticia del Mundial de Clubes esta mañana se ha celebrado el sorteo para ver contra qué rival nos va a tocar la verdad que ha sido un sorteo bastante aburrido, ¿por qué no decirlo? porque además no es un sorteo donde ya se diga este va a jugar con este y este va a jugar con este sino que hay primero una fase preliminar, luego hay otro partido y luego ya de ese otro partido saldrá el rival del Madrid o sea que es un poco... es un sorteo de que no se sabe todavía cuál es el rival del Madrid habrá un partido previo entre Al-Ali y el Auckland City el ganador de este partido se enfrentará al Seattle Sanders y el ganador de este partido es el que se enfrentará finalmente al Real Madrid no me digáis, yo reproduzco lo que han explicado en el sorteo luego esto es una semifinal que se jugará el 8 de febrero y de esta semifinal saldrá el finalista para enfrentarse a la final en teoría y a priori pues frente al Flamengo que es el otro rival más duro de la que va por el otro lado se tienen que enfrentar el Casablanca y el Al-Hilal y a partir de ahí el que regane de Casablanca o Al-Hilal es el que se enfrentará al Flamengo que bueno pues como digo se prevé que sea el finalista junto con el Real Madrid un rollo de noticia ya lo sé, lo siento muchísimo sé que es una basura pero bueno lo meto aquí pues por rellenar, que quieres que os diga porque ahora mismo está todo el mundo focalizado en la Supercopa yo de la Supercopa no quiero hablar hasta mañana quiero hacer mañana un análisis profundo de quién llega mejor, quién llega peor las incógnitas del Madrid, las bajas, qué pasa con Vinicius, todo esto pero lo haré a partir de mañana porque hoy necesito dejar a la Supercopa un poquito al margen y como además esto es noticia porque se ha celebrado esta mañana este sorteo es importante dentro de lo que cabe porque a partir de aquí pues más o menos conoceremos cuáles pueden ser esas semifinales y cuál puede ser esa final del Mundialito pues bueno, creo que es importante creo que ya sabéis que no hay ningún título pequeño es importante ir a por todos intentar conseguir el máximo títulos posibles y bueno pues como hay noticia hoy del Mundial de Clubes pues hablamos del Mundial de Clubes vamos a hablar también de Bellingham porque ahora resulta que el Sport dice ha salido una noticia hoy en el Sport así como decía antes, un poco random diciendo que Bellingham le costaría a Madrid más de 280 millones de euros más de 280 millones de euros claro, lees el titular y dices pero, pero, ¿en qué momento? o sea, estamos en 150 de ahí se empezó a hablar a 100 100 más 20 100 más 15 ¿de dónde? 280 claro, tiene trampa evidentemente tiene trampa cuando te metes en la noticia el Sport está incluyendo el fichaje la comisión de la gente las variables y está incluyendo los 6 posibles años de contrato tanto salario neto como salario bruto que podría recibir el jugador claro, si nos podemos hacer esas pues seguramente si lleguemos a 280 lo que el Sport bueno, divide es 120 millones por el traspaso 20 en variables la comisión de 15 a sus agentes y 144 de salario por 6 temporadas bueno esto es un poco lo de 144 de salario por 6 temporadas esto se lo han sacado de la manga completamente estimando, estimando que más o menos el Madrid le pueda pagar 12 netos pero vamos vamos a ver vamos a ver porque evidentemente si son 6 temporadas no es que nos cueste el fichaje 280 millones es un poco trampa esto pero bueno lo quería comentar porque evidentemente si lo leéis por ahí no os asustéis el Madrid no se ha vuelto tan loco de momento Florentino no se va a volver así de loco por lo menos de momento y el fichaje sigue estando en lo que se habló en esos 100 120 millones incluyendo las variables y los 15 de la comisión de los agentes que es lo que se espera que al final el fichaje cueste 135 millones el Madrid sigue trabajando en ello el Madrid sigue acercando posturas con el jugador negociando ese posible salario del jugador explicándole el proyecto lo que quieren ya sabéis que hay más equipos interesados por supuesto en Bellingham por supuesto hay más equipos que van a apujar por él que van a intentar ficharle y al final pues vamos a ver porque ya sabéis que aquí la historia es que Bellingham decía que bueno se dijo que Bellingham no quería ir a la Premier que prefería venir a España luego de otras fuentes se ha leído que no que no ha descartado la Premier que le gustaría ir a la Premier porque al fin de cuentas él es inglés yo esta noticia de la Premier vino directamente desde Inglaterra desde The Sun fueron los que dijeron que Bellingham habría descartado la Premier pero bueno vamos a ver porque al final no hay nada hecho esto va a ser una cosa que se va a ir hablando todos estos meses yo creo que hasta verano es un culebrón que no se va a terminar y bueno vamos a ver que pasa al final yo ya sabéis que es un fichaje que me hace mucha ilusión que creo que es necesario que creo que es importante que el Madrid se pueda hacer con él porque tenemos muchas carencias que tenemos que ir cubriendo lo estamos viendo en los últimos partidos de Liga partido de la Copa del Rey partido de la Supercopa hay prácticamente posiciones en todas las líneas del campo que tienen que ser cubiertas que tenemos que encontrar sustitutos el centro del campo es una de ellas porque al final Kroos y Modric pues no sabemos cuánto más va a durar su paso por el Madrid su trayecto futbolístico en el Madrid y al final bueno pues buscar jugadores jóvenes jugadores con este tipo de proyección que tienen tantísimo nivel y que es lo que digo siempre luego te puede salir bien te puede salir mal dependerá de muchas cosas de muchos factores como lo de Hendrik pues a priori puede tener muchísima calidad puede tener muy buena pinta pero luego hay muchos factores que entran en juego factores de suerte de lesiones de que encaje bien en el equipo de que no tenga ningún problema personal pueden ocurrir muchísimas cosas pero bueno la verdad que la pinta de Bellingham es absolutamente increíble es impresionante y ojalá bueno pues el fichaje se pueda se pueda llevar a cabo y nos dé muchas alegrías en el Madrid vamos a ver porque como digo tiene pinta de que de esto se va a hablar todavía muchísimo muchísimo hasta verano prácticamente y a ver si no se convierte en otro caso Mbappé en el que se viene hablando cada vez más cada vez va sonando más va sonando más está hecho, está hecho y al final no está hecho ni está hecho ni se va a hacer entonces bueno no quiero tampoco precipitarme ya sabéis que voy con pies de plomo con este asunto porque bueno a mí personalmente me dolió mucho lo del año pasado así que bueno vamos a ver qué pasa pero ahora quiero saber qué os parece quiero saber si habéis visto el sorteo porque de verdad ha sido aburridísimo aburridísimo y al final para no saber todavía quién va a ser el rival pero bueno ya se determinará todo y el 8 de febrero nos veremos las caras en las semifinales y a ver si podemos pasar a la final y que sea contra el Flamengo y por otra parte quiero saber qué opináis de esta noticia del Sport que el Sport suerte que va a costar 280 millones de euros al Madrid el fichaje de Bellingham en fin cualquier cosa dejadmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo